Y otra vez Paseando, paseando estuve por mi tierra más querida Me encontré con una guamita por en este carnaval Paseando, paseando estuve por mi tierra más querida Me encontré con una guamita por en este carnaval Así es Ahora sí, a pasear el carnaval Y esto va a un saludo grande Para todos los ecuatorianos residentes de Estados Unidos A España y a Europa Si tú me quieres conmita, sírvame una chichita También un canelacito solo por el carnaval Si tú me quieres conmita, sírvame una chichita Y esto va para todas las guamitas de General Morales Escúchalo Cantándole de lloviendo para llevar a mi lado A mi guamita querida Ahora en este carnaval Cantándole de lloviendo para llevar a mi lado A mi guamita querida A mi guamita querida Ahora en este carnaval Así es Ahora sí, a pasear el carnaval Pero cuidado conmita Si tú me quieres conmita Si tú me quieres conmita, vámonos a mi querida Quiero tenerte a mi lado Ahora en este carnaval Así es Todos a pasear el carnaval Jugando con la guamita Jugando con la guita y conmita Pero qué bonito ese baile el carnaval Eso, 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 eso Yo, yo, yo Ustedes sin riesgo Sin riesgo Ya, yo, yo Y yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo